Observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Este rechazo desde el Coricet Santa Fe a las declaraciones del candidato a presidente Javier Milei sobre una posible privatización de la institución. Hemos generado conocimiento principalmente, desarrollos científicos y tecnológicos, empresas de base tecnológica, exportaciones, vínculos con instituciones del exterior. Hemos generado un gran prestigio a nivel internacional y también nacional. Privatizar el sistema científico termina siendo un acceso para muy pocos, a muy pocos temas que sean de interés monetario y un montón de otros temas que hoy la ciencia le está brindando a la sociedad que dejarían de ser incluidos. Entre las propuestas de campaña de la libertad avanza, el espacio que lidera Javier Milei de cara a las próximas elecciones, se encuentra la privatización del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. En esta edición de Ciclope vamos a analizar qué es el CONICET, si gasta o genera recursos para el Estado y cuáles son los beneficios de un sistema público de investigación. ¿Qué es el CONICET? CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Depende directamente del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. En el CONICET trabajan cuatro grandes estructuras, los y las investigadoras, becarios, doctorales y postdoctorales, el personal de apoyo, la carrera de personal de apoyo y toda la parte administrativa que colabora en el trabajo del día a día. Estudiando temas que son de interés, ya sea para la comunidad, plan de desarrollo estratégico de un gobierno para una región en sí o para el mismo grupo de investigación que tiene una línea de trabajo y son un lugar donde básicamente se genera conocimiento, se genera tecnología, se genera innovación que normalmente tiende a tener alguna salida, como le decimos, a los diferentes sectores a través de publicaciones, a través de información o a través de tecnología que es apropiada por actores de la sociedad civil, digamos por empresas, por instituciones que luego esa tecnología la transforman en un bien o un servicio. Clorana Ingeniería es una empresa que está radicada en el Parque Tecnológico, que nace en el año 2003. La empresa tiene una relación con el CONICET y con la universidad que es primero en dos sentidos, o sea, no solo nosotros vamos hacia ellos para tener servicios de altísima calidad, con acceso a conocimiento, sino que también, en muchos casos, ellos nos traen inquietudes, consultas por materiales, nosotros colaboramos con actividades que se hacen en ambas instituciones y muchas veces tenemos acceso a cosas que a veces también al sector científico los pueden llegar a ser necesarias. Así que una relación, yo diría que muy conveniente para ambas partes, para nosotros sin lugar a dudas. Nosotros como universidad tenemos 14 institutos de doble dependencia con el CONICET. Eso implica que investigadores que son empleados de ambos lugares de diferente forma trabajan en esos institutos, además de una cantidad realmente importante de investigadores que trabajan en la universidad generando conocimientos, a los estudios, becarios, tecinistas, gente que se va formando para acceder a la carrera de investigador. En las últimas semanas se puso en duda la productividad del CONICET comparándolo con la NASA. Sin embargo, en uno de los más prestigiosos rankings del mundo centrados específicamente en la evaluación de la productividad científica, el CONICET aparece en el puesto 22 y la NASA en el 28. Esto es así a pesar de que en la Argentina el CONICET tiene un presupuesto en dólares 72 veces menor al de la NASA. ¿El CONICET gasta o genera? Santa Fe tiene una cantidad muy importante de empresas de base tecnológica que se han generado a partir del sector científico o por un vínculo directo con el sector científico. Como ejemplo, podemos decir que en el Parque Tecnológico del Litoral Centro hay 25 empresas de base tecnológica que están funcionando. Como dato, esas empresas exportan el 42% de los bienes que se producen y se exportan en la ciudad de Santa Fe. El financiamiento del CONICET depende de diferentes funciones. La mayoría es a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es quien paga los sueldos y los gastos administrativos y de funcionamiento básico. Y una partecita de la parte de investigación. Mucho del financiamiento del CONICET, del financiamiento total para que podamos hacer el trabajo que hacemos, que es investigar, viene de otros organismos. Viene, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Promoción Científica, viene de la Agencia Santa Fecina de Ciencia y Técnica, viene de convenios con empresas, viene de proyectos internacionales. Se generan industrias de base tecnológica que terminan dando empleo a un montón de habitantes. Aquí en Santa Fe, particularmente aquí en el predio, con la Universidad, el CONICET, la provincia, el municipio, el municipio de Paraná y la industria, tenemos el Parque Tecnológico de Toral Centro, en el cual hay empresas incubadas. Y a partir de la generación del conocimiento que se hizo en el CONICET, que genera trabajo local y que genera además un ingreso al país por las exportaciones. Somos un grupo de ingenieros químicos que decidimos generarnos nuestro propio trabajo. Ese fue nuestro leitmotiv original, el resultado de un poco de la crisis del 2001. Pasamos de un emprendimiento muy pequeño a una empresa consolidada. Y hacemos procesos químicos para terceros, para muchas empresas que necesitan o desarrollar un nuevo producto o modificar su proceso productivo. Confían en nosotros que hagamos a nivel de planta piloto, experimentación y cálculos de ingeniería que le podamos transferir a ellos. Los centros que dependen de la universidad se vinculan con empresas a través de una estructura que es la Secretaría de Vinculación Tecnológica e Innovación. Y lo que se genera ahí es un ida y vuelta, primero de necesidades y de información, y después se plantean proyectos para resolver problemas puntuales que tienen las diferentes industrias. Normalmente nosotros como universidad trabajamos con más de 700 empresas todos los años. Tenemos alrededor de 140 proyectos de investigación conjunta con empresas, financiados de diferentes formas, que eso genera nuevos servicios, mejoras en la calidad de los productos de las empresas y fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas, que es la mayor cantidad de empresas que tenemos en la región, les permite acceder a equipamiento, a conocimiento y a poder generar nuevos desarrollos a un costo razonable en asociación con el sector científico. En el parque tecnológico hay empresas en estadio de incubación, o sea que recién comienzan. Hay empresas en el estadio intermedio, como puede ser Clorar, las radicadas son la incubadora de empresas. Y hay otras empresas ya en una fase de radicación, que hay dos empresas muy grandes. La verdad es que es un ecosistema que funciona muy bien, ya sea desde la sinergia que hay entre las mismas empresas como con el sector científico, que tiene gran parte de sus institutos hoy instalados ahí. Y la universidad, que tiene también varias de sus facultades en la ciudad universitaria. Eso da fruto a muchísimos avances entre las empresas, han salido a negocios en conjunto entre algunas de las empresas y sobre todo apoyarse para obtener resultados que generalmente por el estadio de estas empresas que están iniciándose, enfrentan dificultades similares. Y este ecosistema te permite salir adelante. El CONICET genera principalmente recursos humanos, altamente capacitados. La mayoría de los doctores, por no decir la totalidad de los doctores que se forman en el país, son a partir del vínculo con el CONICET. Como logros del CONICET reciente, los barbijos, que se llamaban los barbijos del CONICET, que seguramente todos han usado, los Atom Protect, surgieron a partir de una empresa que se desarrollaba toallas. Se acercaron al CONICET para tratar el tema de la pandemia y generar un sistema de barbijos que sea una barrera más eficiente para evitar el contagio del virus. Dentro de la pandemia, somos de los pocos países que desarrollamos kit para determinación, primero de la enfermedad y después de la presencia del virus. Hoy estamos en la etapa final del desarrollo de una vacuna, que son cuatro países a nivel mundial que han desarrollado y manejan la plataforma a partir de la cual se desarrolló la vacuna. El gen resistente a la sequía del HB4, que es una tecnología que se desarrolló aquí en Santa Fe, en el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, doble dependencia CONICET UNL, en el cual la doctora Chan y su grupo lograron hacer la soja y el trigo resistente a la sequía. Las teorías liberales sostienen que las funciones del Estado deben reducirse al mínimo posible y que tareas como la ciencia o la investigación deben quedar en manos de los privados. ¿Pero qué queda de lado si se privatiza la ciencia? Beneficios de la investigación en el sistema público. Bueno, la privatización del CONICET, entendemos, es una idea un tanto descabellada, pero la consecuencia principal es que los estudios que hoy se hacen para generar el conocimiento, para el día de mañana poder transformarlos en una empresa, en una generación de riquezas, dejarían de existir. Hace unos días se anunció el lanzamiento de una empresa que hace terapias para curar cáncer, se llama la ITEC. La creó el CONICET con la Universidad Nacional de Córdoba. El estudio llevó 30 años estudiando una proteína para poder darse cuenta de las funciones y cómo poder utilizarla para combatir el cáncer y para poder cuidarnos la salud. Bueno, eso no hubiese sido nunca un descubrimiento en la Argentina porque nadie va a invertir 30 años a ver qué pasa. Mataríamos la gallina de los huevos de oro, que es el conocimiento a partir del cual vamos a seguir innovando. Si bien tenemos proyectos con empresas, la financiación no viene fundamentalmente de las empresas por un montón de razones. Dejar de financiar el sistema público implica, al menos, no tener dinero para trabajar, sino cerrarlo. Y eso implica perder toda esta capacidad que tenemos de generar nuevas cosas que insertan a Santa Fe y a Argentina en el mundo y que nos permiten, a su vez, muchas veces enfrentar problemas que son propios de la región, muy típico en los casos de salud, donde uno puede, por ejemplo, abordar enfermedades que no son tenidas en cuenta por otros países y eso nos permite una cierta soberanía a la hora de hablar del conocimiento y de la salud pública, de la industria, etc. Cuesta pensar que se puede llegar a privatizar el sector científico y tecnológico. Todos deberíamos entender la importancia que tienen. No quita que existen centros de investigación privados. Yo creo que pueden coexistir las dos cosas. Pero una cosa es que pueden coexistir lugares de investigación como grandes empresas que tienen su centro de investigación y de innovación, pero porque buscan objetivos particulares, muy puntuales, y es muy válido que lo hagan. Ahora, el sector científico y tecnológico nacional, con su amplia red distribuida por casi todo el país, brinda servicio a las empresas, brinda un montón de conocimiento y muchas veces se encarga también de desarrollar y de investigar sobre cosas que no son las que generan el rédito inmediato, sino que son un montón de materias que hacen al bienestar de la sociedad. Están trabajando, por ejemplo, con cannabis. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe tenemos un laboratorio de fármacos de la provincia donde el CONICETE está trabajando muy, muy cercanamente con ellos para mejorar, por ejemplo, la evaluación de medicamentos, el mejorar el proceso de extracción, de purificación y de certificación, el desarrollo de nuevas semillas para poder atender a plantas específicas para que el aceite sea específico para alguna u otra enfermedad, de acuerdo a lo que uno quiera combatir. Te puedo mencionar el área de salud con el Instituto Emilio Coni, que depende del ANLIS, del Ministerio de Salud de la Nación. Con el ANLIS estamos trabajando en líneas desde la generación de kits para la detección de tuberculosis que sean fáciles de usar y que sean baratos. El trabajo con la provincia y con la Nación para planes de manejo, para certificación, con parques nacionales. Muchos de los parques nacionales surgieron a partir de un estudio en el cual tuve el honor de participar, en donde evaluamos la biodiversidad desde insectos hasta las plantas, pasando por todos los grupos taxonómicos, para poder entender en qué lugares hacía falta tener parques nacionales. Todos estos que te mencionaba son ejemplos o algunos de los ejemplos que podría darte de muchos más en los cuales la investigación pública redunda en beneficios para la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!